Acaba de arrancar la campaña de Samuel García, rompiéndola en redes sociales. Pero acaban de salir de Nuevo León y vienen a Coahuila a insultar a la gente de la capital. La famosísima Jara Papa Boulevard. Mariana Rodríguez no se dio cuenta que la estaban grabando y dice que es saltillo ojete. Eso fue lo que dijo. Aunque ella ahora venga a negarlo y a decir, no, es que yo no dije eso, yo dije saltillo highway. No, Mariana. Ahora, ahí está el video, se escucha claramente, donde insultas a la capital de Coahuila. Y eso que acabas de salir de Nuevo León apenas. ¿Qué va a decir Mariana Rodríguez cuando llegue a las comunidades? Cuando llegue a los pueblitos. Si Saltillo, que es la capital del estado de Coahuila, vecino de Nuevo León, le parece ojete. ¿Qué va a pensar Mariana Rodríguez cuando se dé cuenta que el sur no es Tulum, no es Cancún, no es la Riviera Maya? ¿Qué va a pasar cuando se dé cuenta que ahí hay comunidades, que hay pueblitos, que hay gente con necesidades? ¿Qué va a pasar cuando Mariana Rodríguez y Samuel García empiecen a pisar la realidad de México? Porque para ellos en el norte se trabaja, el centro administra y el sur es para las vacaciones nada más. Samuel García y Mariana Rodríguez en conjunto le están apostando a las juventudes mexicanas. Le están apostando a esos 15 millones de nuevos votantes que habrá en el 2024. Le están apostando a los jóvenes que les gusta mucho la imagen, que les gusta mucho Instagram, TikTok. Pero una cosa hay que tenerla bien clara. Una cosa es que te caiga bien el influencer. Una cosa es que te guste que viva en Nuevo León, en San Pedro, que tengan un Tesla, que tengan cinco perritos. Esa es una cosa. Y está bien. Qué bueno que haya políticos jóvenes, qué bueno que haya gente interesada en la política pública del país que empatice con la juventud mexicana. Eso está bien. Pero de eso, a creerles ese disfraz que se están poniendo de buena hondita con todos, pues hay una diferencia muy grande. ¿Cuáles son realmente las intenciones de Samuel García? Dice que él construyó al nuevo Nuevo León, que él trajo a Tesla, que él arregló el problema del agua, que él solito ha traído mucha inversión al Estado. A ver, Samuel, todo esto se hace en conjunto con el gobierno federal. Lo del agua, de la presa, el cuchillo que acabas de inaugurar, no lo hiciste tú solito. Tuvo que venir López Obrador a Nuevo León a resolverte el problema y ayudarle a la gente de Nuevo León para que tuvieran abasto de agua. Eso es lo que hace un gobierno, no nada más colgarse las medallitas. Que si trajiste mucha inversión al Estado, pues sí. Pero eso también es en conjunto y con autorización y con permiso y con negociaciones también con el gobierno federal. No nada más porque te vas de viaje a China y a Estados Unidos y a donde que gustes y mandes, ya te trajiste todas las inversiones de allá nomás porque se te hinchó. También hay que aclararle las cosas a los jóvenes. No hay que darlos por tontos. Nada más porque van a ser nuevos votantes, nada más porque les motiva, porque les cae bien Mariana, porque les caen bien tus chistecitos. Porque al final del día, todos los políticos terminan demostrando lo que realmente son. Lo que acabamos de ver con Mariana Rodríguez. Que le dice a la capital del Estado de Coahuila, ojete. No solamente hablas de la capital, te estás refiriendo también a toda la gente de esta ciudad. Y la campaña acaba de arrancar y yo insisto. Acaban de salir de Nuevo León y vinieron a visitar la capital del Estado de Coahuila. ¿Qué va a pasar cuando Mariana Rodríguez visite otros lugares que no son grandes ciudades? ¿Qué va a pasar cuando Mariana Rodríguez llegue a los pueblitos en donde no hay ni siquiera un OXO? Si Saltillo es ojete, pues no me quiero imaginar qué serán estas comunidades y estos pueblitos que también necesitan atención de los políticos. Estos lugares que no nada más viven de las redes sociales, que no nada más están pendientes del Instagram porque tienen que salir a jalar en el campo, en la industria, en donde se pueda. Y no tienen tiempo para estar viendo a Mariel en el Instagram. Me temo que Samuel García y Mariana Rodríguez se van a dar un golpe de realidad cuando empiecen a avanzar en el país. Porque empezaron en el norte, en la zona que ellos conocen, la zona que les cae bien, me imagino. Pero quiero que avancen más hacia el centro, hacia el sur del país. A ver qué piensan de esas comunidades, de esas ciudades, de esos pueblitos, si es que llegan a visitarlos. La campaña de Movimiento Ciudadano se basa en atraer los votos de las juventudes, en simpatizar con los nuevos votantes. Y sí, puede que lo estén consiguiendo, puede que le estén quitando todo ese mercado a Xochitl Galvez. Porque sabemos que la gente que vota por Morena es gente que está harta y que conoció los gobiernos del PRI y del PAN y está cansada. Pero el público al que le apuesta Movimiento Ciudadano son los jóvenes. Mariana Rodríguez apenas puso un pie afuera de Nuevo León y ya le parece que la capital de un estado de México que no es el suyo es OJETE. Bien.